Hola, bueno, ya sabéis, soy Justa Molina, comercial de Thermomix, como siempre, deprisa, corriendo, es como yo cocino, y bueno, que voy a hacer pollo al ajillo. Así es que lo voy a hacer con vosotros y ya veréis lo bueno que sale, ¿eh? Vamos a ver la recetilla, es una recetilla muy simple, la voy a hacer manual y vamos a hacerla. Bueno, voy a poner, voy a presentar los ingredientes, evidentemente, ajos, he puesto cuatro dientes de ajo, un poquito de caldo de abecrén, pollo, he comprado unos contramuslos y me los he mandado como los trocen, vino, cúrcuma y aceite. El pollo lo he salpimentado, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar. Voy a poner los ajos. El dientes de ajo. Le voy a dar la balanza porque quiero pesar el aceite. Aceite para este tipo de... Como es, como si fuera frito, pues entonces hay que echar un poco más de aceite del que yo suelo usar, ¿vale? 50 de aceite. Voy a poner. Todo esto lo voy a trocear. Lo vamos a trocear unos segundos en velocidad 7. Suficiente, no los quiero muy troceados tampoco, para que cojan sabor bien. Vale, y ahora vamos a echar el pollo. ¿Ves? Mira. Voy a echar el pollo. Echado 600 gramos de pollo. Y ahora vamos a programar 10 minutos, para que se rehogue. Lo voy a poner en 120 grados. Giro inverso. Y velocidad 1. Bueno, mirad, ya lleva 5 minutos. Y le faltan otros 5. Ahora he troceado, aparte de los ajitos que he puesto anteriormente, ahora los he troceado así, ¿por qué? Porque a mi marido le gusta pinchar a José con el pollo al ajillo. Entonces ahora, cuando le falte menos, los incorporo. Está ya el aceite muy caliente. Y coloco la rejilla entre salpicaduras, para que se frían bien, ¿vale? Bueno, pues, bueno, ya ha finalizado. Y ahora voy a poner 50 de vino. Voy a ponerlo. No sé lo que... Esto es un poco más. Bueno, un poco más. 70 de vino, sí. Porque hay medio kilo de pollo, 70 de vino. Un poco de perejil. Y un poco de cúrcuma. La cúrcuma le da un poquito de color y sabor. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a programar 20 minutos. 20 minutos. Temperatura varoma. Giro inverso. Y velocidad 1. ¿Vale? Ponemos el antes salpicaduras. No hace falta que lo coja, porque así vamos viendo, podemos ir viendo. ¿Vale? No hace falta que lo coja. La que no tengáis el antes salpicaduras, el cestillo, evidentemente, ponéis. Ya que he terminado. A mí se me ha olvidado pararla un poco antes de los 20 minutos para comprobar si estaba hecho o no estaba hecho suficiente. Como siempre indico, los pollos cada uno tiene su calidad, las carnes, cada uno tiene su calidad. Entonces, más tierno, más duro, necesitan tiempos distintos. No sé cómo habrá salido. Vamos a ver. Si se ha deshecho un poco, pues ya sabéis que un poco menos de tiempo. Siempre se pone 20 minutos, a los 15 minutos abrirla, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues sí, está bien hecho. Mirad. Es el pollo, qué rico. ¡Mmm, qué bien huele! Huele fenomenalmente. Muy bien. A ver, que este se ha quedado un poco pillado. Perfecto. Bueno, pues mirad. Mientras que sea, he estado haciendo el pollo. Yo he estado haciendo otras cosas. No he estado moviendo en la sartén para que se haga. Y ya veis lo jugoso y lo bien que queda. Y sobre todo, lo cómodo de hacer. ¿Vale? Bueno, pues... Este es el pollo al ajillo. Ahora lo acompañamos con una buena ensalada. Y queda súper sabroso, muy rico. Y sin manchar la cocina, ya veis. La cocina no se mancha. Salpicones, por ningún sitio, ni nada. Bueno, pues espero que os haya gustado. Poned un me gusta, por favor. Y suscribiros al canal, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!